¡Oh! ¡Sandy! ¡Vámonos ya! ¡Papá! ¡Ya llegaron por mí! ¡Papá! ¡Ya llegaron por mí! ¿Y quién es esa, hija? ¡Luis! ¡Papá, Luis! ¿Quién, Luis? ¡Mi novio! ¿Dónde está? ¡Acá! ¡Ah! ¡Es Luis! Tú no te vas con él, me voy yo ¡Hey, hola! Muy buenas a todos, yo soy Sandy Vez, la Vaquerita Gamer y hoy estamos con un gran invitado Ustedes ya vieron un poquito de la intro, ya saben quién es pero pues obviamente con la magia de la super edición va a aparecer aquí ¡Listo! ¡Luisito Rey! Muchas gracias Hoy vino aquí, acompañamos a hacer locuras, a montar a caballo Así es, sí, 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 la verdad es que estoy emocionado, nervioso también, pero bien Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo ¿Qué más sientes de que esta es la primera vez que haces esto? Pues creo que estoy nervioso a lo que pueda suceder en el video O sea, si nada más fuera echar chela estaría relajadísimo pero no sé qué tanto va a suceder Este es un podcast muy diferente Ok, sí, sí, me doy cuenta Pues bueno, ustedes ya vieron un poquito de la intro Luis no sabe quién le espera todavía pero pues vamos al video ¿Por qué eres tan serio si todos tus videos son de comedia? Pues creo que naturalmente es algo que me dicen, que soy serio Creo que soy serio al inicio O sea, es que es eso, o sea Me preguntaban que si era comediante Pero siento que los comediantes entran muy rápido en... Su papel En su papel, así de... ¿Qué pasó? ¡Ah, están sentados! ¿Por qué? Y el chiste ya Y en mí es como... No, pues estoy llegando, no sé qué pedo ¡Estoy agarrando señal, carnal! Pero, pues sí, no soy tan serio Creo que es al inicio, ¿no? O sea, ¿con cuántos cantaritos ya dejas de ser serio? No, bueno, con tres ya... Ya pongan rock Bueno, nos faltan dos, creo Venga Ahorita las hemos más feliz ¿Tú qué opinaste cuando te dije Oye, te voy a traer a montar a caballos? ¡Vamos! Pues... Dije, ok O sea, supongo que ella sí debe de montar Pero profesionalmente Después vi algunos videos donde tenías invitados y todo Y dije, ok Y entonces como que te enseña Te va guiando Este... Y casualmente hoy grabaste otro video con... Con Paolo Con Paolo Que no sé cuál salga primero Sí, exacto Bueno Pero me tocó ver justo así de como... Pues literal para mí es ¡Se está desbocando el caballo! Y eso a mí me da nervios, ¿no? Ya lo espanté un poco Lo espantaron Son groseros por ahí en la producción Sí Le enseñaron cómo se desbocó el pobre Paolo Que casi se estampa ahí con una palma de estas Este... Pobrecito Bueno Pero la verdad es que es algo muy chistoso, ¿no? Hoy, como te dije Te estoy trayendo a otra cosa como muy diferente aquí A la naturaleza, al bosque Simón, Simón Eres de los primeros, este... En venir aquí, ¿eh? Estás inaugurando junto con Paolo Vamos Aparte tenemos una sorpresita más a roto, ¿eh? Te veía por el 2000... ¿Qué fue tu auge, no? Como por el 2002 Sí, por ahí, sí, sí Que todos ustedes como que explotaron, ¿no? Era el momento de esa... ¿Qué sentiste cuando dijiste? ¡Ay, no manches! Te está viendo un millón de personas No sé cuántos te veían en ese entonces No me la creía, la verdad Era como... Como que era algo nuevo Era... Como que ser medio... Medio sorpresivo Pero también como... Como venga, pues echarle ganas, ¿no? Era una de las leyendas de YouTube, ¿no? Por así decirlo O sea, sí te han dicho Que creaste, ¿no? El de inicio Sí, me han dicho Y yo siempre he dicho que había antes Pues obviamente gente, ¿no? Como todos Este... Y para mí justo ellos son como que Pues los maestros, ¿no? Las leyendas y así Yo en mi papel Hago lo que me toca Y me divertí haciendo lo mismo Este... Pero sí nos tocó esa... Pues aventarnos esa camada, ¿no? ¿Cómo creaste tu canal de Lizito Reyes? O sea, ¿por qué fue? Porque Gabo Bueno, a ver, tu morro Me dijo ¿Por qué no te avientas a hacer tu canal? Y yo dije ¿Pero de qué? Y dijo Pues de vlogs Y yo dije Ahora le iba Este cuate como que ya se quisió Y se marchó ¿Es que se iba para acá? No Entonces, Werber Te dijo así como De, ah, es tu canal De vlogs Werber me dijo que sí Y así fue como tal Que me aventé el... El... El canal Tú nunca pensaste Que ibas a llegar como a tanto Es que yo veía a Gabo Y veía que él ya tenía ya O sea, que lo reconocían Para mí era impresionante Ver que Tu compañero de escuela Que se te hacía el graciosito De repente le pidieran fotos Es como, órale O sea, aquí está pasando algo interesante Íbamos hasta antros y así Ajá Y las chavas de los antros Le decían como así Así las chavas Pues, o sea Sí, se le tiraban la onda Sí, sí, sí Seguramente Entonces Yo Moreno de Iztapalapa Pues me sorprendí Así que unas chavas muy guapas Así era como de Ah, no manches Así como de Ah, mi amigo está Ajá El galán Sí, sí, sí Entonces fue nuevo Fue nuevo Pero... Pero era Era padre Era desconocido Algo que estaba empezando Cuando a ti te tocó la fama O sea, así te levantaban motras Así también Sí Sí, pero no No creo nunca me tocó algo así Como de ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sí, no Se mostraban como Como chido Así como Ah, me gusta lo que haces ¿No? Decentes Sí Yo creo que también por tu personalidad Creo que No sé Pero a la vez de que eres como serio O sí, muy tranquilo Y a lo mejor, ¿no? Puede ser Puede ser que tal vez sea por eso Sí, sí, sí Y vaya Chale, ya la cagué, ¿verdad? Ya tienes una hija Ya tengo una hija, sí, claro Y que se siente que tu hija pues te vea O que sepa que ya está más grande, ¿no? Que haces videos Y que creo que grabas con ella Intento grabar con ella Le gusta a ella grabar Y este Y lo disfruto mucho No sé qué onda Si ella como se dedique a esta onda ¿Te gustaría? Híjole, tal vez sí Tal vez sí me gustaría Pero también me gustaría que Como que tuviera un Algo aparte Así como de Ok, está chido Pero ¿Tú qué onda? ¿No? A Luis, ¿qué le gusta? Cuéntanos Aparte así de Luisito Rey es uno o no Pero Luis es otro Porque creo que Vi que andabas como cambiando ¿No? Cosas a medida de la pan Pandemia Y no sé qué te pasa Algo así Pues También era de chisme Pues creo que Por un tiempo Empecé como a Medio volverme hippie Hippie marihuana Un poco Este Y después hice la transición De Ya no fumar Entonces así lo resumiría ¿Pero fumabas chido? No fumaba tanto la verdad Pero lo que hacía Era que Fumaba en fiestas Ah Fumaba Este Tomando Entonces no era una muy buena Combinación Pero Pero si en mi caso Yo llegué al punto En donde dije Creo que no Yo ya no soy de fumar De fumar como tal Pues marihuana Ya como que dije No O sea llegué a ese punto De decir La chela está buena Maduraste dentro de tu ser Creo que sí Tuviste como una Retroalimentación ahí De la espiritualidad De la marihuana Así es Así es Tú fumas Tomas Tomamos esporádicamente En caballo Por ejemplo Nunca lo he hecho A caballo Pero ya quedamos En que tenemos que ir A cabalgata A caballo Ok Con la burroteca De Manuela Hay que ir Ya está preparada Aparte el día Luis Ok ok Pensé que Se hayas casado Y luego ya no Y luego fue como de Ah ya tiene otra novia Claro claro Yo creo que eso Todos nos lo imaginamos Porque creo que Tenías una relación Muy pública ¿No? Antes Pues sí Sí La gente sabía Que estaba casado Y toda la onda También pues lo de la hija Lo de la hija Lo de mi hija Este Y todo Pero sí Fue como Pues Sí También esa onda Como tomó la gente Que ya nos divorciáramos Y todo Le echaron mucho hate Pues a la morra De paliayate Sí Cómo no Sí Cualquier cosa que hagas Pública de tu vida Personal Siempre va a ser Criticada Como una vecina Critica a la otra vecina Lamentablemente Así es La gente se mete En donde no les importa A veces O sea Está bien que lo haga Un público ¿No? Pero luego Híjole Se pasa ¿No? Luis ¿A ti te han pasado Cosas paranormales? Paranormales ¿Tú crees en eso? En el esoterismo Y meditaciones De la atracción Todas esas cosas Sí Yo creo que sí No sé si como tal así De que Se me apareció una figura O tal Ay cabrón O tal Ay cabrón Creo que sí Creo que sí Somos energía O sea Siento que sí Este La energía Ya sea O sea Como Como pilitas ¿No? O sea Sí somos como pilitas Que tienen ahí su energía Y pues Quién sabe Qué tanto Qué tanta energía Hay en tantos En tantos lugares ¿No? Luis ¿Cantas? Canto Sí me gusta cantar No Como Como Paolo Yo ya te iba a decir A ver cántanos una Aquí a caballo Una rola No pues ahí sí Así No Sí Cantar No Cantar Pero me imagino Que la toma con Paolo Se Se vio bien Cantando él en caballo Así de no más Hablando de tus personajes Salen así Si tú nomás los haces ahorita Por ejemplo Si no tienes la peluca O necesitas El atuendo Puede ser la voz La voz Y no sale igual O sea por ejemplo No sé Haces la voz de 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 Yella Y es así como Hola cretelitas ¿Cómo están? Así pero como que No es lo mismo Como que juegas con la Con la peluca Y todo Pero este Pero sí Este Sí está padre Está padre La onda del actuado ¿Cuál es tu personaje Que has creado? Que dices Este Hizo como mucho revuelo Te ha gustado Pues yo creo que Yella Yella sin duda Creo que sí O sea CJ está cagado Porque sí es como que El de la frase Y la voz Y mucha banda Dice como Me sale la voz de CJ Y es como ¿Qué pasada carnal? Y así nos hablamos Este Pero Yella me gusta mucho Porque yo te conocí Bien bien En tu restaurante ¿Qué fue la idea De crear los coctelitos? Pues surgió De la idea De como De emprender De ver Que se armaba En negocio Y fue justamente Chistoso Porque el que cocina Es el papá de Norma De mi antigua Este Ah, sí La he visto por ahí De hecho Y entonces Pues ahí Ahí se armó No vayan Los recomiendo Los coctelitos Sí ¿Dónde están los coctelitos Para la gente Que pues no los conozca? Los coctelitos Están en Iztapalapa En la calle De Moyagua Número 40 Para que le caigan Son mariscos Y pues sí Espero puedan Puedan visitarnos Ah, y aparte Está súper cool La temática Que pusiste De que ya no sabía De que pueden usar Como tus atuendos ¿No? Así es ¿Por qué fue? Pues literal No teníamos dónde ponerlos Y dijimos Y si los ponemos acá Todo Pues ya que ahí Sea parte De Del lugar Y ahí Ahí tú grababas antes Ahí grababas O sea, era tu lugar De grabación Así es Sí, sí, sí Es como muy mamón ¿No? En el aspecto Que hay muchas youtubers Personas que sí son ¿No? Sí, pues yo soy humilde La verdad Lo que sea Esos son No ser humilde No sé por qué Pues yo vengo De escuela pública Y creo que todos Los del crew Podría decir Que son así O sea Todos somos de escuela pública Este Entonces no hay como De qué creerse ¿No? Es como ¿De qué? Entonces sí Pues sí Somos muy así ¿Quién es el artista Que así que dices Ay güey Yo conozco a este Evey Es mi súper amigo Así súper este No sé Top ¿Qué dices? Súper amigo Y top así que dices Ah este tiene Es un súper Conocidísimo Muy fresa O no Que nada No sé Algo así Pues es que yo diría Que así amigo Por ejemplo Muy amigo Siento por ejemplo A Félix Lo siento muy muy amigo O sea Hay varios del crew Que también Se consideran Grandes grandes amigos Pero así a Félix Lo siento así como Muy muy cercano Y pues ya Así que digas Así alguien fresa Pues es que naturalmente Sí hay varios De YouTube Que son fresas Pero han tenido Buenos gestos O sea dices Bueno pues es que no es payaso No nada más es Pues es fresa Así es Así es No por ejemplo Juanpa es como que dices Ay no que fresa Que payaso y todo Pero ya convives con él Y es muy buena onda Ese Juanpa me gritó Una vez aquí en el oído Perro Cuando tenía esa frase aquí Horrible Su grito aquí Y por qué te gritó Porque estábamos viendo Fue cuando lo conocí Una película de David Bisbal Como por el 2015 12 No me acuerdo Y yo estaba sentada En la primera fila Él estaba en la segunda Éramos bien poquitos Nat Campos Juanpa Riggs Cuando estaban como Todos ellos En Vine Y de repente aquí Juanpa llega Y grita Perro Así Así Como que medio me espanté Y no hice así De Ay sí No me pasó nada Ok Ese Juanpa me va a deber Un algún día Archi enemigo de YouTube Archi enemigo Aquí no digas Alex Stretch Él sí No me caí Nada bien Híjole Podría considerarlo Como así en el top De personas Que más odio Está hasta arriba Les vamos a Nuestro reto Que le voy a poner A Luisito Por cierto Y ahorita seguimos Con esta Platica y chismecito De YouTubers Venga vamos Y de cantaritos Ahorita lo ponemos pedito Lo primero que vamos a hacer Es poner la carona La carona es Se puede decir Una cobijita Una almohadita Para que la silla No le llegue a sentar Ok Hay que alineársela Ahora vamos con la silla Vale Vamos a impulsarlo Una Dos Tres Despacio No hay que dejarla caer Alinearla igual Ok Pechera Tenemos que ponerla igual Que del otro lado Quede alineada No quede Como un brasier colgando Como nosotros ya sabemos A Que orificio va Segundo Listo Metemos la pechera En el cincho Metemos al cincho Obviamente flojita Porque si la aprietas No vas a poder meterla Que sigue Y listo Ok Y ya Venga Esta pesa Una vez advierto Que esta pesa Más que una silla Este Ay wey Hace muy que no subía Una de estas Venga Baje Este es a fuerte El gym si sirve Yo si se amarrado O sea Me dio un colazo Lupe Pero ya lo apreté de más Yo he pensado Lo del cruz azul Ahorita me quedé pensando La kings Bueno si Más o menos Si Si se Si he seguido Las instrucciones Algo estoy haciendo mal Espérenme Es arriba Y amarrar todo Ya está Las hormigas Les dará dolor De hormiga Ay tengo hambre Ay jole Como se me antoja Una torta de tamal De esas de afuera Del metro Luis que opinas De esta chela Pues está bien Estoy viendo Donde podría ir la chela Ahí se cae No trae cantina De hecho trae cantina Y hasta cocinas Estas madres Ya le dije Que para O para no lleguen A manos de un reguetonero Porque Bueno Luis Ahora si Aquí tenemos El cronómetro Pero vamos a ver En cuanto tiempo Lo hace Luis Ya le dieron La explicación Ya nos dieron Estamos listos Ready Va Tres Dos Uno Claro que si Vamos a poner Primero la almohadilla Ahora viene esta Es leve Sin apresurarse Bien La técnica La técnica Como dan los estribos Este si Este se le quita No Este realmente No lo vamos a quitar Esto lo vamos a dejar aquí Realmente no habría Por qué quitarle esto De clase Si no prestas atención Al maestro Es que soy Es que soy disléxico Era del otro lado Este Esperen Oye Ah no manches Que hice No No Ah no Más era jalarle Chale Trabaja Este va para abajo Si Si no Si Ok Ok Opiname de este lado Le ayudamos Vértebra Como cuando lo ves Dices Ah se se va ahí Ah se ven Y este Ok Este va aquí No Bien Perfecto Dos minutos No manches Mira si tardo más de 10 Es que neta No prestaste atención En clase No presté atención Aquí no Esta Así Sí Andale Si Ahí estamos Ya medio Y luego este Este es el que se desamarra también Ah Bien Vale Sacamos Sacamos No veo aquí este No Este Ok Está bien Gracias Ese va en medio Primero 10 comentarios Ah claro Cierto Ahí viene Ya casi acabas Ahí está Y luego viene Pues venga El este Que es el acá Voy ahí voy Para ser Para ser tu primera vez Que tal Vas bien Dicen Dicen por allá Que vas bien Para ser tu primera vez No está mal Todos fallan En su primera vez Entonces Trin Acabaste Ahí se va Por favor Pasen a ver Lo que hizo Luis Ah ya ¿Quién quiere montar este caballo? Ya está listo ¿Te subirías a este caballo? No La verdad Si me hubieran regresado Ocho Si Hay ocho Mi mamá ¿Cuánto me dieron? No 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 2.000 años más tarde como yo te diga ya ya dale dale Rima eso no es nada iba como robot yo sé que Luis andaba lastimado según de las manos nada más era puro choro no, si es que la lancha la controlas el caballo ¿no? como parece que pasa un buen de tiempo pero son las 5 no manches, ni siquiera como las 7 pues bueno plebes pues hoy estuvimos en un video un poco diferente aquí con Luis, que nos cuente su experiencia me gustó la verdad el venir a la marquesa siempre es padre, fue un día donde estuvo bien tranquilo la plática, la cabalgata todo, la entrevista me gustó aquí platicando, sacando chismes sacando chismes sí, sí pues bueno Luis, pues muchas gracias por haber venido por escaparte un día aquí en el Jurassic World así como tus botas venga, listos pero pues te tengo un regalo por parte de la inauguración de mi marca de ropa y de todo lo que estoy haciendo y del final le tenemos este regalito de chismes a ver chismes se llama tal cual sí, chismes a ver si te gusta hola vean ok muchas, muchas gracias este sí es sí es más vaquerón ¿qué tal la verdad? ¿ya? sí, sí, sí muchas gracias ¿tienes algo que decir Luis? no, gracias a ti gracias a ti Sandy por la entrevista por la invitación nos la pasamos muy bien y gracias, gracias esperemos que se arme la cabalgata y aquí nos tendrás sí, ya ahorita vamos a echarnos unos cantaritos así es claro que sí pues nada tus redes mi redes mi redes Luisito Rey fotos en Instagram y en general pues Luisito Rey no el papá de Luis Miguel claro que sí y pues ya saben maquerita gamers andives y por cierto para los que quieran venir estamos en el parque recreativo Rancho Viejo en carretera La Marquesa Tenango kilómetro 4.8 San Pedro Atlapulco en la cabaña El Lago de Don Pedro y atención personalizada por la familia de la Cruz Zamora la comida está muy buena ah, ya la probó sí 10 de 10 recomendadísimo vengan con Giovanni los mejores aquí les van a divertir también hay lanchas hay un buen día de actividades por hacer ¿qué te pareció eso? muy padre muy padre la verdad que sí también Armando de los caballos es Armando por cierto es bastante guapo se enamoró de Luis sí nos besamos adelante lo que sí pues nada nos vemos en otro video esperamos que nos visiten aquí en Rancho Viejo felices de darles un buen servicio ajúba 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 ajúba